Mira cómo se siente subiendo la loma. Bien. ¿Sí? ¿Va muy cansada? Sí. ¿Sí? ¿No quiere seguir? Sí, quiere seguir. Ah, bueno. Este es el paisaje de la zona rural del municipio de Gigante, en el Huila. Ese es el sonido de la naturaleza, mía. Hay algunos bichitos por ahí. Pero son los fuertes. Parece un desierto. Unas plantas extrañas. ¿Por qué te hago? Porque tienes que dejar.